Aprovecharlo, ¿no? Está con Carlos Estrione, dale. A ver, dale Carlitos. Chicos, sí, gracias, gracias. Y sobre todo agradecerle al doctor Fernando Burlando. Tuvo la deferencia de atendernos. Jornadas larguísimas, jornadas tal vez... Y tal vez hoy la jornada... A ver, no sé si se puede mensurar cuál es más intensa y cuál no, pero una jornada muy dura, Fernando. Y escuchar a Graciela, a Silvino, siempre con tanta integridad, en contraposición de gente que deshumanizó todo, es verdaderamente pesado. Sí, realmente es la característica de ellos, ¿no? Pensá un día donde ellos tendrían todos los motivos para quejarse, para insultar a la vida, para... Bueno, para ellos es todo lo contrario. Es un día de reflexión, de rezo, de ver cómo ayudan a alguien. Transformaron todo ese dolor en colaboración. Realmente son un digno ejemplo, que deberíamos, muchos de nosotros, copiar. Burlando, una pregunta, porque nos dan, puntualmente usted, nos da título todos los días. Esos títulos y esas bajadas de línea de manera externa, afuera del tribunal, son pensadas, son imaginadas, porque son como una daga que se hunde en la carne, ¿no? Porque van al hueso, como por ejemplo, matarles la hambre. Sí, yo, Luis, te soy franco, prefería dejar ese tipo de comentarios para mañana. Hoy realmente es un día de rezo y de reflexión. Doctor. Quiero respetar un poco la voluntad de Silvino y de Graciela. Si empiezo con mis cosas, yo tengo mucha vehemencia. También soy muy creyente, pero a veces me cuesta salir de mi vehemencia profesional. Te voy a contestar esto. Todas las cosas que yo digo son descripciones. Recién, por ejemplo, se me salía la cadena cuando escuché que hablaban de cobardía. Que en la jerga callejera... Que en la jerga... O sea, se podría decir eso en la jerga callejera. No sé quién habló esto de que en la jerga callejera serían cobardes, pero el que habló está equivocado. En la jerga de caballeros son cobardes. Para la sociedad son cobardes. Y en la calle serían otra cosa, que a él obviamente se lo dije. No, son cagones. Hay que distraerlo. Ahora, Fernando... En la calle son esos. ¿Por qué crees que los padres no están pidiendo perdón? ¿Por qué es algo que realmente la sociedad está esperando? Mirá, no están ellos. Hoy rezamos precisamente por eso, para de alguna manera ver si pueden reconciliarse con el arrepentimiento. Realmente, ¿eh? No están ellos. O sea, cuando declaran, ni siquiera ellos pueden pedir perdón, porque su materia, su razón, es precisamente lo que hicieron hace tres años. No cambiaron. No aprendieron absolutamente nada, lamentablemente, en tres años de cárcel. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un funcionario, de mi confianza. Hablé como media hora y me contó cosas de Zárate. Que esto no es algo que es casual. Él le hacía referencia a que esta gente hace lo que hizo y lo sorprenden y hoy están detenidos, porque lo que pasó, pasó en Villa Gesell y no en Zárate. En Zárate se hubiera manejado, en Zárate se hubiera cubierto, porque a través de grandes transacciones inmobiliarias, abogados que están asociados con la intendencia, alguien que tenía, digamos, una titularidad en la obra pública, que cedía terrenos y cedía beneficios para armar un complejo multimillonario inmobiliario, favorecía a todos estos hijos del poder. ¿Usted cree que el hecho que esto ocurriera en Villa Gesell y no en Zárate cambió la historia? ¿Burlando está donde está y está en el juzgado de Dolores porque esto pasó en Gesell y no en Zárate? No, yo creo, Luis, que hay otro motivo. Es factible que en Zárate tal vez este hubiese sido un hecho más de impunidad o impune, mejor dicho. No están presos por burlando. Están presos porque gracias a los medios de comunicación, lo más importante que tiene la justicia, el control más artero que sufre la justicia, es el del pueblo. Y ustedes los comunicadores y los medios de comunicación llegan de una manera tan instantánea e inmediata a ese pueblo que hoy está representado en la sala de audiencias, de la barandita para atrás, la gente precisamente representa al pueblo en la sala de audiencias. Entonces, yo creo que fue fundamental que el pueblo argentino tome conocimiento de lo que pasaba. Al pueblo argentino que está tan castigado y está tan dolorido, no le gustan las injusticias. Y lo que le hicieron a Fernando, aparte de ser una salvajada y una gran brutalidad... Está bien, Fernando, me está eludiendo la respuesta, doctor. De tipo moral, social. Le quiero decir algo, porque acá no solo va la vida y la muerte... No le decían impunidad, ¿eh? Exactamente, a eso voy. Porque acá no solo va la muerte y también la vida de Fernando, sino que nos estamos olvidando todas las tropelías que esta gente, si se lo puede llamar gente, cometían en Zárate, que están demostrados con testimonios, con hechos, con denuncias que nunca llegaron a nada. Luis, nosotros llevamos a mucha gente a tribunales que precisamente levantaban la mano y nos decían que eran víctimas de este grupo, de este mismo modus operandi, donde la violencia y el bullying, que yo tanto aborrezco y repudio, eran protagonistas del día a día en su vida. O sea, gente que no podía vivir, gente que vivía preocupada, asustada, con miedo. Bueno, eso pasaba en Zárate. Pero yo no entiendo... Ejemplos fue Ventura. No, Fernando, no entiendo por qué tanto miedo entonces. ¿Qué hay detrás? Hoy igual hubo un cambio porque en Zárate también estaban homenajeando a Fernando Báez. Pero me escriben, gente de Zárate me dice, sigan así porque ustedes están dando la tecla. ¿Qué hay detrás? Yo creo que en Zárate evidentemente las cosas no están bien, que la justicia tendría que ponerse los pantalones largos, así como la justicia de Villa Gesell, en un lugar muy lejano, de una gran capital como La Plata, donde tiene realmente su verdadero centro logístico, la Procuración, se pudo hacer algo. En Zárate, que está tan cerca, también tendrían que hacer lo mismo. Terminar con esos miedos, terminar con esto, que realmente está fuera de moda vivir así. Está fuera de moda vivir con violencia. Ya está, es parte de otra historia. Pero tenemos que empezar a vivir distinto. Sí, pero Bernardo, estamos dejando de lado el poder que se maneja en Zárate. Estamos dejando de lado las sociedades que son evidentes, de gente que está muy vinculada a la Intendencia, de qué manera se firman acuerdos para hacer negocios multimillonarios que están a la vista de todos. Y justamente estas hienas están vinculadas a toda esa estructura y nadie los quiere tirar para afuera, ni los nombres que yo los tengo y los convencer a dar porque existen. Luis, lo que vos me estás hablando es una gran verdad y yo también a mí me he llegado comentarios en el mismo sentido. Lo que sí te puedo decir es que también hay héroes en la calle. En esta causa vinieron héroes jóvenes que fueron los que pusieron el pecho y la espalda. ¿Sabés para qué? Para contar la verdad, cosa que hace mucho tiempo no pasaba. Y reitero, los medios de comunicación y ustedes, los comunidores, son los grandes protagonistas hoy, lamentablemente, mirá lo que llegamos, lamentablemente, de una justicia que está obligada a trabajar correctamente. O sea, hoy el periodismo no es el cuarto poder, es el verdadero poder. Entonces, dependemos, hay una sociedad que está mal, que la viene pasando mal, que tenemos muchas enfermedades crónicas, que dependemos de ustedes. Entonces, donde ustedes ponen el ojo y la cámara, quedate tranquilo. La cámara la pusieron en ellos, burlando. Instantáneamente la justicia. Doctor, le hago una pregunta respecto a donde pone usted el ojo, porque bueno, se viene su alegato final y que es el discurso, digamos, de los abogados bregando por justicia, lo que usted va a pedir por su defendido, por Fernando, por justicia. Y la pregunta es, si lo suyo ya estaba craneado con lo que pasó con el episodio de Villa Gesell, o si a partir de conocer a estos chicos, a estos ragbears, a estos homicidas, a los padres, a los familiares, ese relato se modificó, ese alegato se modificó. Lo nuestro es muy técnico a partir de ahora, si bien obviamente tiene su cota de color, para llamarlo de alguna manera, porque a mí personalmente me gusta exponer con ese estilo. Pero, nada se modificó, sí se potenció y proporcionalmente la prueba creció, pero creció de una manera feroz, pero gracias a cómo han transcurrido las jornadas, cómo se ha manejado el debate, cómo ha trabajado la fiscalía. Doctor, el testimonio de hoy de dos imputados, ¿no modifica nada su parecer, el del tribunal tampoco? Sí, pero para peor, digamos, para mal. O sea, yo creo que con una mala estrategia, sobre todo mostrando un gran egoísmo y un gran egocentrismo, no solamente de parte de los familiares, sino de parte de los acusados, realmente aportaron... Hoy hubo una confesión, sí es cierto, fue muy importante, Sinali confesó el hecho. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, Sinali confesó estar a menos de 20 centímetros de Fernando en un momento crítico, precisamente, de la golpiza que le estaban dando. Dijo que tenía ADN Fernando en su dedo meñique, porque tal vez se tuvo un incidente adentro que nadie vio, nadie registró, pero sí lo vimos registrado a Sinali a un centímetro de Fernando en el momento que le estaban dando las feroz golpiza. Entonces, esas circunstancias, como así también reconocer los mensajes que se mandaban y sobre todo la desconsideración, no solamente hacia sí mismo, sino hacia también el tribunal y los papás de Fernando en el día de la fecha, cuando tan despectivamente hablaba de temas emparentados con la vida, me parece que hablan por sí solos de qué clase de seres humanos tenemos frente. Doctor, doctor, sin duda, son cosas que el tribunal evalúa. Fernando, acá nosotros planteamos muchas veces si se había roto este famoso pacto de silencio que existía entre ellos. ¿Vos crees que realmente se rompió en algún momento o que todo esto es parte de un guión de la defensa? Mira, yo no veo inteligencia en las manifestaciones de los acusados. Thompson reconoció pegarle a Fernando dos patadas displicentes, pedir perdón al aire, pero se posicionó en el lugar, reconoció que las zapatillas que tenían ADN de Fernando eran de él, que los teléfonos se los sacaron y aportó las claves él voluntariamente. Todas las cuestiones que venían siendo precisamente pretendidamente invalidadas por la defensa, de alguna manera ya fueron reconocidas por los propios acusados. Entonces, yo no sé qué estrategia inteligente hay detrás de esto. Yo creo que hay una gran desorganización por un gran desconocimiento, que no quiero decir que haya sido el agua defensor, tal vez son sus clientes que no entienden sus premisas o sus mensajes. No, y más a mi favor, ¿sabes qué? Me llama poderosamente la atención que Thompson diga que hizo algo, que en las cámaras se registra que hizo otra cosa. Es muy brutal lo que pasa en esta causa. Pero con todo esto que estás contando, más a mi favor, que es lo que vengo diciendo desde entrada, no entiendo cómo los padres no tienen por lo menos el gesto de pedirle perdón a Silvino y a Graciela, a los papás de Fernando Baez Sosa. ¿Por qué no les nace? Por eso te digo, si ya está, lo vimos todos, Fernando, lo vimos todos. Porque son, lamentablemente, lamentablemente, y ojalá se escuchen nuestros rezos, lamentablemente son lo mismo que hace tres años, son eso. Claro. Doctor. Son el salvajismo, la barbarie. ¿Y cómo tomó usted, doctor, cuando en el medio de su declaración ponen un video de declaraciones suyas durante el último tiempo? Y esta, ah, perdón, perdón. Y este joven dice, esto es una falta de respeto. No, eso es tremendo. Sí, bueno. Bueno, a ver, yo voy a seguir opinando exactamente lo mismo de todos. De todos. O sea, ocho personas que le peguen a una por la espalda, voy a seguir considerando que son unos cobardes. O sea, no lo voy a cambiar, mi concepto, porque es lo que me han enseñado mis viejos desde muy chicos. Ahí está. ¿Qué significaba un acto de cobardía? ¿Qué era, este, qué significaba una dama en la vida de la humanidad? ¿Qué tenía que hacer uno cuando estaban golpeando a otro en el piso? Me parece que son cosas, o sea, voy a seguir opinando lo mismo. Y si, es más, voy a seguir pensando que si le quitan salvajemente a una persona, luego de hacerle bullying o de considerarlo inferior por algún motivo, también voy a seguir pensando que esa gente no es buena. Hoy hubo un hecho puntual, porque cuando se mostró ese video, Sinali habló de usted cuando usted dijo la famosa y fuerte frase, hijo de puta. Pero no importa eso, sino lo que pasó después. No, tiré más, tiré más. Usted se plantó... Usted se plantó... Yo no existo en la causa, yo no sé cómo me meten a mí en esto. Pero quería ir... Yo no existo en la causa. ¿Qué piensan que... Déjelo de lado. Por alguna forma, a mí, la jueza va a decir, lo va a absolver. Déjelo de lado. Quería ir a la mirada, porque sé que cuando salía Sinali del tribunal, usted se paró de frente, lo miró a los ojos, se apretó los labios, y que él bajó la vista frente a usted. Sí. Sí, pero yo lo hago todos los días. Yo no tengo... Ojo, no es ningún acto de agresividad ni nada. A mí me gusta ver las reacciones de la gente. Y yo, desde el primer día, los estoy mirando, veo qué hacen, qué no hacen, veo si lo miran a Silvino, a Graciela. A mí, cada vez que hablan, me aterra que lastimen a Silvino y a Graciela. Claro. A mí me pueden pasar 70 videos, que a mí me fortalecen, me incentivan, es adrenalínico para mí. Ahora, creo que es una falta de respeto para el tribunal, porque el tribunal no tiene que mirar las pavadas, las pavadas que se le ocurre a este pibe o a su abogado o no sé quién, o sea, realmente, con una gran ausencia de inteligencia estratégica para defender a una persona. Porque si la defensa de Sinali se basa en poner un video de burlando, Sinali, no te vas nunca más en la vida de la cárcel. Tenés que defenderte. Fernando, nos puede esperar que tenemos que hacer un pequeño corte. Gracias.